Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de ThisLight Como si no, por dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás Activa la campana para no perderte nuestro vídeo En los comentarios me puedes dejar tu opinión, sugerencias, cualquier duda que tengas como siempre Que leo todos los comentarios Y nada, muchas gracias por el apoyo como siempre Hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar el mejor DPS del juego Que es un personaje de 4 estrellas, ¿vale? Vais a flipar, es un personaje muy fácil de maxear Yo mi cuenta no lo tengo, así que me la ha dejado Calurris Me ha dejado Calurris su cuenta, así que la verdad que se agradece muchísimo Las cosillas que no vaya pudiendo tener yo, pues las enseñaré con la cuenta de Calurris Que Calurris es el líder de la guild en la que estoy yo, ¿vale? Es un colega mío, es el que se encargó de crear la guild Y nada, le ha dado muchísima caña Ha hecho la estrategia hasta que os he comentado de comprar esta mina con las gemas Y pues bueno, ya veis como tiene la cuenta Tiene un poco de todo, también ha tenido suerte, obviamente Y nada, vamos a comentar un poquillo como funciona la Tigre Blanco Lin Xiao, que la verdad que está rotísima Personaje de 4 estrellas Personaje que es el mejor DPS del juego Y no es de 5 estrellas como os he dicho antes Está a 5-5-5 Es muy fácil maxear lo que son las habilidades Porque utiliza a Bilimons de 4 estrellas Debido a que es de 4 estrellas, lo vuelvo a repetir Tema de crecimiento, como veis, bueno, avance está al 60 Que es el máximo, aquí tenemos la resonancia Que bueno, que de momento pues no tiene obviamente Y la ascensión está también al máximo La ascensión le da 70 ataques, 70 defensa Le mejora el puñetazo Que lo que hace es, como veis aquí, le añade más, ¿vale? Le añade la pasiva esta de si asesta un golpe crítico Reduce los PA, los puntos de acción del objetivo un 30% Y luego tenemos también la fase 4 más 10% ataque Y la fase 5 más 15% ataque Eso hace que este personaje sea una máquina de picar carne Luego lleva ataque por realidad crítico, ¿vale? El conjunto que es tasa de crítico Realmente yo lo llamo por realidad crítico por otros juegos Obviamente pues lo que son las reliquias Es bastante difícil de sacar unas perfectas para el personaje Pero no os preocupéis porque, bueno, pues igualmente es un personaje Que pega una auténtica exageración No tiene ningún sentido Si vemos las habilidades Primera habilidad que es el básico Puño del tigre, nivel al máximo, ¿vale? Que está al máximo ya os digo Inflige a un enemigo una cantidad de daño equivalente al 140% del ataque Y tiene una probabilidad del 80% de infligir enfermedad Que es decir, no se puede curar O sea, este personaje lo que hace es meter anti-healing Evitas que el enemigo se cure Durante dos turnos, se aseta un golpe crítico Reduce los puntos de acción del objetivo un 30% Segunda habilidad, latigazo Inflige a un enemigo una cantidad de daño equivalente al 230% del ataque Y agrega dos despotenciales de sangrado Recibe una cantidad de daño verdadero equivalente al 50% del ataque De quien lanzó la despotenciación al inicio del turno Esto, claro, esto es una auténtica devastación Porque, claro, el ataque de este bicho es monstruoso O sea, si le pones ataque es que es una auténtica locura, la verdad Si este ataque es un crítico Inflige otros dos despotenciales de sangrado Que durarán dos turnos Es una locura esta habilidad Y la tercera Luz del tigre al máximo La tasa crítica aumenta un 100% Durante el siguiente ataque Reduce la velocidad un 30% Reduce la defensa un 60% del enemigo Y ya veis todo lo que pega Inflige a todos los enemigos Una cantidad de daño equivalente al 100% de ataque Y tiene una probabilidad del 80% Inflige reducción de velocidad y reducción de defensa Es una locura Una locura Este personaje es una auténtica locura, la verdad Ya veis esa estadística Que es una auténtica absurdez O sea, esto es una auténtica pero absurdez Habría que buscarla aquí Sobre todo que tenga bonos de ataque Para que pegue todavía más Bonos de ataque todo lo que puedas Obviamente ya os digo Lo de las reliquias es muy random Así que puede pasar cualquier cosa Lo que voy a hacer ahora mismo Es invitarme a mi mismo Vale, con la otra cuenta voy a pillar Y voy a invitarme Vale, con mi cuenta Vamos aquí Voy a ir a la arena Me voy a invitar Y lo voy a probar Ahora mismo fácilmente Vale, vamos a invitar aquí Ahí está Perfecto Bien Calurris Invitar Vale, tiene que llegar aquí el mensaje Tendría Debería llegar aquí un mensaje Debería haber llegado un mensaje Aquí está, ¿no? Debería de funcionar Ahí está, perfecto Bien Le damos a lista aquí Le damos a lista aquí Empezar Y vais a ver lo que pega Vale Voy a poner personajes Simplemente para que A ver, para que veáis Es que realmente no No voy a poner así gran cosa Voy a poner personajes Que le puedan buffar un poco ¿Sabes? Y el resto relleno Vamos a poner aquí Ah, ¿dónde está? Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Hay que estar aquí para la izquierda Aquí está Perfecto La ponemos aquí Confirmar Aquí voy a poner personajes Pues nada Que tengan algún ataque Que pueda curar ¿Sabes? Que no ataque Y luego voy a poner Aquí? Ahí está Ahí está Vale, bien Confirmar Confirmar Bueno, vamos a elegir La habilidad de capitán Me da igual Podría haber elegido Tendría que haber elegido A Neza Probablemente Porque Este va a aumentar Espérate un segundo Cancelar Cancelar un segundo Ahí está Confirmar Vamos a cancelar un segundo ¿Me dais por qué? Porque lo que voy a hacer Va a ser Poner a Neza Voy a poner a Neza En los dos equipos Porque si pongo a Neza Lo que va a hacer Es aumentar el ataque ¿Sabes? Entonces Neza me renta Realmente ponerlo Para que le aumente El 20% del ataque A el tigre blanco Ahí está Ponemos esto Ponemos a Salia aquí Perfecto Y ahora Ya sí que sí Voy a poner a Champú Ahí estamos Ponemos a Champú Y ahora voy a poner Todo Starimons De estos Ahí está Perfecto Vale Esto ya está Perfecto Casi la lío Porque claro Así va a perder bastante Lo que viene siendo ataque Ya veis que Lo que hace es aumentar El daño Así que Habilidad de Capitán Este Y este Ahí estamos Habilidad de Capitán Para el más 30% de ataque Gracias a Neza Claro es que Estoy dándole A dos cuentas a la vez ¿Sabes? Entonces hace un poco extraño Pero lo vais a ver Ahora mismo Que es una auténtica salvajada Lo de este personaje Ok Empezamos Me toca atacar a mi primero Obviamente voy a lanzarle Un ataque básico A un bicho Que no tenga nada que ver Que no haga nada Perfecto Y lo mismo voy a hacer aquí Voy a atacar a un bicho Que no haga nada Ahí estamos Perfecto Y ahora vamos a empezar Con el primer ataque El primer ataque Es un puñetazo normal Vale Vamos a meter El puñetazo normal Primero Ahí está 29.352 Como acabáis de ver Menuda locura La verdad Menuda maldita locura Voy a meterle Esto al Neza Que no le voy a hacer mucho daño Ahí estamos Al Neza Y otra vez Que no le voy a hacer mucho daño Y ahora vamos a hacer Lo mismo aquí Vamos a meterle al Neza Esto que no le vamos a hacer mucho daño Le voy a pegar A yo creo que no Va a aguantar esto perfectamente Efectivamente bien lo aguanta Perfecto Vale bien Le metemos ahora al otro Neza Ahí estamos Que no le vamos a hacer mucho daño Pero vamos con la siguiente habilidad Se la voy a pegar A Champú Para que veáis Cuanto daño hacemos Pam 28.200 y pico O sea es que es una auténtica locura Es que es una maldita auténtica locura Es una maldita auténtica locura Es una maldita auténtica locura Lo que aguanta Es una locura De verdad Es una maldita auténtica locura Es una locura que aguante eso La verdad Tendría que curar ahora Pero bueno Vamos a Vamos a aumentar el ataque Con esto aumentamos el ataque También va a pegar más el tigero blanco Nos quitamos de en medio a este Ahí estamos Perfecto Y ahora le pegamos Ahí A Sally Que Sally aguanta un montón Y ahora va a venir Este Esta técnica Vais a ver lo que va a pegar Para encima con daño aumentado ¿Sabes? Pum 11.500 y 12.000 Y ahora Lo mejor de todo Y lo más gracioso Es que Bueno vamos a curarnos un poquito Bueno no me cura así Pero bueno Vamos a intentar Creo que aguanto ¿No? No, no aguanto Lo más gracioso de todo De esto Es que ya veis Que ha pegado eso Pero es que no veis No habéis visto todavía Lo que pega O sea ha pegado 29.000 Cerca de 30.000 Simplemente A un objetivo O sea no tiene ningún sentido O sea ya os digo Que no tiene ningún malito sentido Esto porque es que Es totalmente absurdo De verdad Pero totalmente absurdo Vamos a volver a ponerla Y esta vez va a ser Todo objetivos sencillos La verdad Va a ser objetivos sencillos Para que no Para no liarla Vamos a poner aquí esto Vamos a poner aquí Otra vez Vamos a poner a Salip Que aumenta el ataque Y ahora vamos a poner Todo Starimons De estos Ahí está perfecto Metemos Starimons Ahí estamos Starimons otra vez Elegimos de capitán A Neza Ahí está Perfecto Y con esto me sirve Ya está Aumenta 40% de resistencia A los aliados Ya veis que tienen 40% más de resistencia Y aún así vais a ver Lo que vamos a pegar Vamos a atacar ahí Starimons fuera Y ahora vais a ver Básico Pum 17.952 Vamos a aumentar esto Para aumentar la defensa 25% Ahí estamos Me aumento el ataque Ahí estamos Perfecto Vamos a quitar Nosotros Starimons De en medio Ahí estamos Perfecto Y ahora vais a ver Lo que le vamos a pegar a Salip 19.149 Es que no tiene ningún sentido Es que no tiene Ningún bonito sentido O sea No tiene ningún bonito sentido Este personaje De verdad No tiene ningún bonito sentido Este personaje Pero ningún bonito sentido No es normal Que pegue tanto No es normal Ya veis lo que pega el Neza Y ahora vais a ver Lo que pega esto Pum 11.184 O sea El Neza le está pegando Bueno le ha pegado 9.000 ahora Pero el Neza Estaba pegando 3.000 Una cosa así Y esta pega 11.000 Por ahí ¿Sabes? En plan Si mete el crítico Es una auténtica locura Este personaje Este personaje Que os acabo de enseñar Sirve para un montón de cosas Realmente Sirve para los poses Sirve para Para el PvP También sirve Realmente Pegar un montón ¿Sabes? O sea Es un personaje Que da mucho miedo En todos los modos de juego Es el mejor DPS El juego Ya os digo Que actualizaré la tier list No me acuerdo En que tier estaba puesto En la tier list Esta que os enseñé Que encontramos De primeras Pero vamos Actualizaré la tier list En cuanto En cuanto pueda Porque tengo que subir Unos cuantos vídeos antes Y nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Me podéis dejar en los comentarios Que opináis Si pensabais Que hubiera un 4 estrellas Que pegase tanto Y nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos la próxima Bye